Alfredo les contó que teníamos un problema con Instagram porque las historias se ven muy lentas No es un lento normal, o sea, es que se pegan feo Esa es la única queja que realmente puedo tener con el teléfono, que las historias se ven así Pero no sé si saben, Abril también tiene una cuenta de Instagram Y esa cuenta de Instagram la manejo yo y yo la tengo abierta en mi celular Y hace un tiempecito ya se actualizó la aplicación de Instagram Y se la actualizó a Abril, o sea, en su cuenta de Instagram Y allí las historias ya se ven perfectas, se ven súper fluidas, se ven demasiado bien Pero en mi cuenta no se actualiza, o sea, sí han habido actualizaciones Pero esa actualización que tiene Abril parece que no la tengo yo Y no sé cómo explicarles, pero la cosa es que las bolitas de las historias A ellas se le quedan estáticas, tú subes y las pelotitas quedan allí Y a mí por más que se me actualiza el Instagram, esa actualización o eso no ocurre en el mío Y aparte de todo, mis historias se siguen viendo muy mal Entonces yo les conté una vez algo acerca de esto de las historias por Instagram Y de verdad, todos se pusieron full a buscar información y me ayudaron un montón Hasta que entre toda la información que entonces me pasaban por mis historias Más lo que nosotros investigamos, llegamos a la conclusión que era un error de Instagram Y que ellos lo tenían que corregir Ahora quiero que me ayuden a saber por qué las actualizaciones de Instagram Ahora son por cuentas y no se actualiza la aplicación como tal O sea, no entiendo eso Abril tiene una actualización diferente a la mía Y por más que yo le doy actualizar, actualizar, reinicio Ya hice todo, reinicié, borré la aplicación, volví a abrir las dos cuentas, nada Siempre pasa lo mismo En la de abril puedo hacer las historias súper bien Y tiene una actualización diferente a la que tengo yo en mi cuenta de Instagram Por favor, ayúdenme Sé que hay más personas que ven estos videos De la cantidad de personas que ven las historias Así que si hay alguien que sabe cómo puedo solucionar ese problema Y cómo puedo actualizar o hacer algo Porque ya sé que si mi cuenta llega a tener esa actualización que tiene la cuenta de abril Obviamente las historias se verían bien Así que si hay alguien que me puede ayudar a solucionarlo Se los agradecería Aplaude, aplaude, aplaude ¡Aplauso! ¡Epa, ladroncita de cambur! Esto todavía no Ya, ahorita te doy Ahorita te doy, espérate Hoy que es feriado vamos saliendo a una actividad de matrimonio Y nos tenemos que llevar a los chiquitos Lo normal es solo para matrimonio Pero va a haber una partecita donde van a cuidar a bebés menores de dos años Y obviamente no podemos dejarlos a ellos aquí solos Y tampoco se los puedo dejar a mis papás Porque mis papás también van a la actividad Así que les preparé un montón de comida Bueno, yo les había comentado en el vlog anterior Que le dejé comidita que hice ayer a Abril para que almorzara hoy Entonces aquí está la comida de Abril Es pollo con lentejas y arroz Este es el almuerzo de Alvin que es pastina con lentejas Pero como él, ustedes saben que es medio mala boca Y bueno, tengo que prepararme Vamos a estar allí desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Entonces le llevo aparte de la pastina con lentejas Papa con lentejas Pero papa así trituradita, una papilla Para Alvin también lechosa cortadita Porque Alvin es fan de la lechosa Le encanta Llevo cambures para Abril y para Alvin Porque a los dos les encanta el cambur Y llevo pan con nugget de pollo Y ya, eso es lo que llevo para que puedan almorzar, cenar y merendar Bueno, al parecer ya Bárbara les contó todo lo que vamos a hacer Pero bueno, ya estamos a punto de partir Bárbara se está poniendo su cortabebé de Xiaomi Si no han visto ese video, el video se los dejamos ahí arriba Para que vean la revisión de ese producto Que es muy bueno para los que tienen bebés pues Abril aquí esperando A Bárbara le hice esa cola Cuando el cabello se le seca, le queda larguísimo No me gusta mucho a mí como se ve así con cola Pero cuando se le suelta el cabello Que se le estira, se ve bien linda Miren a Abril como se pone con el alfajore Ese es su dulce favorito Tengo que aprender a hacerlo para poder hacerle a ella Siempre que mis papás vienen le traen uno Porque es que me encantan Cuando los ven, mira a mí Mira Así que si alguno de ustedes llega a conocer a Abril Para caerle bien y endulzarla Le tienen que regalar alfajores Aparte de llevar el portabebé También estamos llevando el coche Pero nos hicieron el favor de pasarlo buscando temprano Y llevarlo Bueno, unos amigos, el obispo y su esposa Porque ellos iban para allá temprano Ya que tenían un almuerzo por allí Entonces ellos se llevaron el coche Ya que llevarnos el coche en un autobús Es súper complicado Estamos llevando el portabebé, el coche, por cualquier cosa Menos mal, ya se lo llevaron temprano Y allí van a poder dormir si les da sueño o lo que sea Aquí llevo toda la comida para Abril y Alvin Me faltaron los panes y los tuve que meter en el bolso de Alfredo Porque este bolso va súper pesado Como verán, ya llegamos Y le estamos dando comidita a los niños Bueno, para que queden comidas ya de una vez Porque ya alguien ahorita los va a cuidar Por cierto, no les dijimos que era por aquí, por Chosica Cierto, ¿para qué? Por aquí está la capilla Aquí va a ser la actividad Bueno, ya están llegando algunas personas Pero aún no hay como que mucha gente Y todavía tampoco han llegado las personas Que van a cuidar a los bebés Así que por allá está Abril haciendo de las suyas Parece que ya llegó el momento En donde vamos a tener que dejar a los bebés Prepararon un saloncito especial para ellos Aquí los dejamos No, yo creo que alguien no lo vamos a poder dejar ¿No? No, será cuando llegue el coche Cuando llegue el coche será que dejamos a alguien Bueno, ahorita estamos en el momento de un break Porque estábamos jugando Bueno, ahí está toda la gente Estábamos jugando en esta cancha un rato Unos juegos ahí que nos hicieron Y en el break nos dieron un pancito Y esta chicha morada que está ahí exquisita Nunca había probado una chicha tan buena, de verdad Sí la has probado ¿Tan buena no? La de... La de Pardos Chiquen Bueno, este es similar En líneas generales lo que ha hecho es bastante sol Pero sinceramente yo he extrañado el sol Porque ya el invierno tienen un ratote aquí Entonces siempre es frío, frío, frío Entonces no sé Llega un momento en que ya quiero sol Aquí estoy disfrutando del sol Algunas personas se ponen en la sombra Pero yo, ay no, yo no quiero sombra Yo quiero sol Y Alvin por primera vez está ahí en la grama Estaba chupando el zapato a mi mamá Y nadie se dio cuenta Me recuerda a los niños de Rugrats No sé si han visto esa comiquita Salimos un ratito de la actividad Y mi papá está probando el turrón de aquí por primera vez ¿Qué te parece papá? ¿Te gusta el turrón? Le hace falta un vaso de leche Ah bueno, sí, con un vaso de leche queda perfecto Hoy nos hemos venido todos en víspera de mi cumpleaños A comer los heladitos artesanales que tanto amamos Miren a Nicole que vino a visitarme de cumpleaños Y se lo estamos notando porque no lo conocían No los conocían Nicole es tan linda que trabajó todo el jueves feriado Para que le dieran libre todo el sábado y parte de viernes Así que va a estar con nosotros Desde hoy en la tardecita que se vino Hasta el lunes que se va en la mañanita Comenten si les gusta mi camisa de Machu Picchu Bueno, me la regalaron mi hermana y mi cuñado Que los extraño ¿Qué me dijiste? Que tengo que trabajar otro día todo el día completo Si esto no es amor de hermanas, no sé qué es Yo tampoco Qué linda, qué linda Ni por mi mamá lo hiciste en su cumpleaños Nos venimos todos en familia a comer esto por mi cumpleaños Y a mí me tocó el helado de dos bolitas Porque soy la cumpleañera ¿Cuántas no? Todos pidieron de una abuela pero yo dos Porque soy la cumpleañera No, otra recomendación era que Oye, vale, me han pasado por mi video El segundo gameplay que grabé O sea, solamente 600 vistas Y ese video quedó divertidísimo A mí no me gustan los gameplays Pero de verdad que ese video se quedó espectacular Vean, en serio Por favor, vayan ¿No te sientes? Échale Tengo tres recomendaciones de este lado A los que quieran cuando lo vayan a comprar Pie de limón ¿Cuál es la otra? La que yo pedí, ¿cómo se llama? Andrés Leches y Saúl Hoy comiste leche, espectacular Pedí manjar blanco pero no me gustó mucho Y todos como borregos pidieron Vainilla Chips El otro que yo había pedido era Vainilla con manjar blanco y galleta de óleo Pero el que había ahorita Era uno que se llama Vainilla Chips Y todos como borregos pidieron eso Y no les gustó Todos quitándome el video Amigos, le he robado la cámara a Bárbara Y también le robé la hija No sé nada que decir Solo se me ocurrió grabar Nos estamos paseando Y les voy a decir algo Que me estoy acordando Por cierto Suscríbanse a mi canal si no lo están Porque voy a subir un nuevo video Dentro de poco Dentro de poco les digo No les digo fecha exacta Pero dentro de poco voy a subir un nuevo video Así que estén muy pendientes Y suscribanse Para que sepan Que me hago autopromoción En el canal de Borregos Esto es genial Miren, nos encontramos a Isaí Un suscriptor Los suscriptores que viven por aquí Dicen que esperan encontrarnos Aquí en Chaclacayo Y es muy difícil Pero bueno Nos encontramos a Isaí Que vive en Ñaña En serio Los admiro A mí me enseñan un montón Son muy jóvenes Y eso nos ayuda a seguir adelante Te respeto Gracias Gracias Bueno acabo de terminar De prestarme un poquito el cabello Para estar medio arregladita Para mañana Y Nicole tan linda Nos hizo cotrufas Aunque se le quemaron un poquito Ahorita está viendo una película Y colocamos el colchón allí Porque anoche nos quedamos durmiendo Bueno Obviamente nosotros Nos quedamos durmiendo aquí en la sala Y también durmió Andrew Y Nicole aquí Dormimos todos en ese colchón Y Andrew durmió en el mueble Lo único es que todo está así revuelto ahorita Porque hemos pasado todo el día allí Miren a Alvin Por cierto Ya se monta solito en el mueble Claro Afincado del colchón Nada Pasamos una noche chévere Viendo películas Y Nicole todavía está viendo películas Esperando nada más Que sea mi cumpleaños Y Alfredo No sé qué estás haciendo ¿Qué haces? Ah está viendo cómo grabar un tutorial Y Abril No sé si les he contado Pero últimamente Supongo que esto es algo de niña Siempre quiere ponerse mis vestidos Y mi ropa Entonces encontré esta camisa vieja Que ya no uso Y ella se la estaba poniendo Y yo dije Bueno ya no importa Porque esta camisa Es prácticamente un trapito Y se la amarré aquí atrás Y ella encantada Porque parece un vestido Entonces últimamente Se quiere poner como los vestidos A ver Abril Muestra tu camisa Échate Qué linda ¿Te gusta esa camisa? ¿Y eso? Ah eso te lo ganaste En una piñata Hoy Abril no tomó la siesta Y ya son casi las 8 Y ahorita se estaba quedando Súper dormida Generalmente cuando ella No toma la siesta Se duerme un poquito más temprano Y se queda dormida profunda Lo que pasa es que no sé Es raro Cuando ella va a tomar la siesta Está normal caminando Y se puede quedar dormida Y caerse Porque O sea es como que cae De repente Es un sueño súper profundo Entonces ahorita Se puso a llorar Porque cuando ya tiene sueño Se pone así Que se pone inquieta Quiere llorar y todo Y está así medio consentidita Estoy intentando que sea Ay no Quiero que se duerma de una vez Ahorita tuve que despertarla Mientras comía Y obligarla a comer Porque O sea si se va a dormir De una vez hasta mañana Quería que comiera Y parece que se le quitó el sueño Pero ahí se nota Que está medio batallando Porque está fastidiosita Llorando Así que duérmete pues Duérmete Y se rompió la nariz Con las uñitas Se las tuve que cortar Mochitas Bueno amigos Les cuento que ya mañana Es el cumpleaños de Bárbara Yo justo estoy De camino a la bodega A pedirle una torta Para que la estén preparando Para que esté lista mañana Bueno por suerte Tenemos una bodega muy cerca Donde hacen unas tortas Riquísimas Bueno ustedes las han visto Esas tortas de chocolate Que pedimos para el aniversario Ya la vieron Pero en esta oportunidad No voy a pedir esa de chocolate Sino que le voy a pedir una sencilla Un queque normalito Y nosotros lo vamos a rellenar Bueno mi suegra Su mamá Dijo que ella le iba a echar Por fuera Bastante rico Que bueno seguramente Le va a gustar también bastante Y bueno aprovecho rapidito Para contarles Mientras voy a la bodega Que grabé un video Para mi canal Pero bueno Es más que todo Para los que les gusta mucho Jugar videojuegos Bueno grabé un tutorial Para que ustedes puedan jugar Juegos Pero de los de antes Es decir de Game Boy De Game Boy Advance De Playstation 1 De Playstation 2 De Nintendo DS De Nintendo 3DS Incluso De PCP De Playstation 1 Bueno etc Todos esos juegos Que bueno Se hacen llamar como juegos retro Que a mi en lo personal Me gustan muchísimo Porque bueno Cuando yo estaba pequeño De verdad que los jugaba muchísimo Esos juegos de Game Boy De Super Nintendo Y me encantan demasiado Entonces bueno Para los que quieran recordar Esos momentos retro Y se pongan nostálgicos Entonces les compartí allí Un tutorial para descargar Un emulador super bueno Ese emulador de verdad Me tiene impresionado Es el mejor Que yo he encontrado De verdad Música 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 Música